Nosotros todavía no estamos preparados para lo que se pueda vecinar y este foro precisamente es para que conozcamos en dónde estamos, qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Las personas que nos acompañan, pues aquí está el ex dos veces senador y el ex representante Rodrigo Lara. Está también Julio César Rojas, y perdón por no saber, pero yo lo busqué en Google, y usted es el Territory Account Manager de Colombia para Funduir. Después está Eduardo García, Government Business Manager para HIC Vision, y el senador David Luna, que ha liderado estos temas, el ministro TIC y ahora senador de la República. Entonces, sin más preámbulo, una pregunta para todos y es, ¿en qué estamos en ciberseguridad, doctor Lara, en Colombia? Bueno, un saludo muy especial para usted, para todos los presentes, para los miembros de este panel, un saludo muy especial para Álvaro Rodríguez, para su señora doña Liedad Terrero de Rodríguez, para el ex contralor Julio César Turbay, y por supuesto para nuestro querido amigo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que nos honra aquí con su presencia y para todos los presentes. Pues mire, lo que uno observa es que Colombia está, pues, por ese mismo ranking que usted menciona, bastante rezagado. Y Colombia es un país muy vulnerable, y ha sido muy vulnerable por ciberataques sistemáticos y reiterados, que han afectado a la seguridad nacional del país. Nosotros no podemos olvidar que durante el paro nacional de 2021, hubo unos ciberataques masivos contra las instituciones civiles, el Congreso fue totalmente hackeado, pero sobre todo los sectores de inteligencia y las fuerzas militares fueron totalmente hackeadas. Fue tan brutal, tan grande, tan traumático el paro y el estallido social que hubo en ese momento, que poco se habló de esos ciberataques, pero eso no es una realidad, porque implican una captura de información sensible de inteligencia y una captura al mismo tiempo muy sensible de datos personales, de altos responsables públicos, que perfectamente son, luego, utilizados en momentos electorales, porque ese es básicamente el modus operandi de los ciberataques. Ciberataques hay de todo tipo, hay ciberataques básicamente de naturaleza económica, son intentos para robar información y obtener un dinero, pero los grandes ciberataques, los más sofisticados, son políticas de Estado, son agresiones de Estado, es una forma de librar una agresión contra otro país, pero por otros medios que son los tecnológicos, porque la tecnología lo que le ha permitido a muchos países es básicamente librar, digamos, ciertos objetivos y lograr ciertos objetivos y ciertos objetivos estratégicos, en particular por unos medios distintos que hoy son básicamente los medios tecnológicos. Lo hemos visto en diferentes instancias y todo esto hace parte de lo que es un llamado o la llamada guerra híbrida. La tecnología ha permitido el desarrollo de la llamada guerra híbrida. Lo hemos visto en la primera guerra de Ucrania, en 2014-2015, que fue la guerra del este de Ucrania, que fue una guerra híbrida en toda su expresión. Lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, en 2016-2017, con una información que primero se obtuvo mediante unos ciberataques, o los ciberataques que hubo por parte de anónimos, siempre que hay anónimos hay un servicio de inteligencia detrás, contra el NSA en 2017. Lo hemos visto también como una herramienta constante y permanente que utilizan otros actores de guerra híbrida, como Hezbollah, y lo hemos visto en Colombia, en el marco del paro nacional, donde hay elementos muy claros también de guerra híbrida, donde el estallido social de 2021. Entonces, Colombia, de alguna manera, ha subestimado esas amenazas, y yo creo que eso hace parte hoy del arsenal de guerra, de confrontación, y al mismo tiempo de desestabilización de unas potencias contra otras, y eso es imperativo que tomemos esto y le demos la mayor importancia. Julio César, ¿usted cree que lo hemos subestimado, el tema de la cienciolidad en Colombia, o cree que sí estamos mejor de lo que aparentamos estar? Mira, yo pienso que hay muchas áreas de oportunidad. Yo quiero hablar con palabras muy importantes porque yo pienso que hay mucho por hacer, pero estamos avanzando. Lo que pasa es que la infraestructura física siempre es subvalorada. Es decir, lo que decía el doctor Fico, decía que arreglamos la fachada, y a veces nos arreglamos lo que está detrás de la fachada, y lo que está detrás de la fachada es un despliegue de infraestructura física. Estamos hablando de cables de cobre, cables de fibra, centros de datos, centros de monitoreo, que lo subestimamos. ¿Por qué lo subestimamos? Porque la infraestructura física, yo a veces hago la similitud como un partido de fútbol. Tú ves a los partidos de fútbol, ves los jugadores, pero tú solamente te percatas o nos percatamos básicamente del árbitro como te saca la amarilla o te saca la roja. Eso pasa con la infraestructura. Y qué pasa cuando la industria, qué pasa cuando los gobiernos no invierten de la manera correcta o no han desarrollado la infraestructura como debe ser, que nos volvemos vulnerables. Vulnerables para que cualquier persona con una red desde el externo pueda básicamente robar información. Y el tema es que yo siento que hay muchas cosas por hacer. Yo soy un crítico ferviente en cuanto a la infraestructura, en cuanto a que hay que invertir. Y básicamente son inversiones que se hacen en largo plazo. O sea, hablábamos, el doctor Fico hablaba de cámaras, de instalar muchas más cámaras, pero básicamente todo lo que soporta esa información son autopistas que pueden durar 15, 20 y hasta 25 años. En construcción. No, en durar. O sea, tú haces un diseño correcto, una infraestructura, y esa autopista te puede durar tranquilamente 15, 20 años. No sé, yo no entiendo, a mí me cuesta creer también, por qué cuando hablamos de infraestructura física siempre el tema se subvalora o se deja relegado de último lugar. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes de todos los temas de ciberataque. Y nos volvemos vulnerables totalmente, no solamente Colombia. Muchos países en Latinoamérica básicamente pasan exactamente lo mismo. Pero Colombia obviamente tiene pasos importantes que dar allí también. Eduardo, desde su perspectiva, Colombia cómo está en temas de ciberseguridad y qué tan preocupados deberíamos estar de cara a futuro que tengamos ataques más masivos y que causen un mayor impacto, por ejemplo, en los ahorita estructura, sino en temas de políticas de gobierno. Gracias, doctor. Diego, creo que hay un tema muy importante para Colombia, tratar y es el tema de la formación en términos de ciberseguridad. Y en términos tecnológicos de saber prevenir el crimen, porque realmente desde la prevención es el punto de partida. Y aquí, claro, si hablamos de grandes instituciones es algo muy preocupante, pero fíjate que de los datos que dabas ahorita de 5 mil millones de ataques en 2023, solo se reportaron 54 mil denuncias en el país. Entonces, eso se vive en el día a día, se vive en un banco, se vive en tu celular cuando te envían un mensaje de texto que ingresa aquí para obtener empleo, ingresa aquí para que te acabas de ganar un carro. Ese tipo de material donde para un país como Colombia apenas estamos entendiendo la naturaleza del robo, la naturaleza de los ciberataques, pues claramente necesita una adopción desde el gobierno nacional y que en cabeza del doctor Luna, su ministerio, empezaron con esa política y esa creación de estándares que deben salir al sector educativo y empezar a, como lo mencionaba Juan ahorita, es cómo crecer como ciudad, cómo en los planes de desarrollo que se están formando vamos a crecer tecnológicamente, pero cómo sabemos crecer también en ciberseguridad, porque podemos llenar una ciudad con 10 mil cámaras, pero si el día de mañana un ataque nos bloquea esas cámaras, quedamos a ciegas. Entonces, realmente lo más importante y el reto más grande que tiene en este momento el gobierno colombiano es empezar a educar, empezar a dar mensajes primordiales a la ciudadanía. Cuando hablamos de una ciudad inteligente, ponemos al ciudadano como primer enlace y ahí es donde creo que tenemos que empezar a trabajar. Senador Luna, usted que ha sido ministro TIC, que conoce muy bien la industria, que ha hablado con expertos, que ha estudiado el tema, que lo ha hablado en el Congreso, ¿cuál es la visión que tiene usted hoy en día de en qué momento estamos en ciberseguridad, qué tanto nos tenemos que preocupar y qué tan preparados estamos o qué se necesita para llegar a ese nivel de preparación que nos blinde frente a lo que seguramente se avecina? Diego, muchas gracias y muchas gracias a la revista Alternativa por organizar este muy importante foro y a ustedes por estar acá. Yo lo que creo es que lo primero que hay que ver es la dimensión, mejor dicho hay que pellizcarnos. La ciberdelincuencia es un enemigo oculto que controla el 0.8 del PIB mundial, eso es dos veces el PIB de Colombia, 600 mil millones de dólares. Y esa ciberdelincuencia no solamente está sentada en India, en Rumanía, en Estados Unidos y en China, está acá en el Cauca, está en el norte de Santander, manejada entre otras por el Clan del Golfo, que es de lejos el grupo narcotraficante más importante que tiene en estos momentos Colombia. de político no tiene nada ese grupo para hablar de algo que seguramente en el siguiente panel ustedes tocarán. Entonces, esa dimensión es muy importante tenerla presente, porque todo el mundo ve la ciberdelincuencia lejísimos. Y la ve lejísimos, porque pues sí, nos han hecho uno que otro robo entrando a un link equivocadamente, que nos llega a través de un mensaje de texto, pero un golpe, 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 duro, como personas naturales, pues no hemos seguramente tenido que vivir. Dentro de esa dimensión, lo segundo que hay que mencionar, es que el Estado tiene una responsabilidad, de hecho el Estado creó una infraestructura muy valiosa hace muchos años, que lamentablemente con el paso del tiempo, como muchas otras cosas, han sido abandonadas, pero el Estado no tiene la única responsabilidad. El sector privado tiene que entender, que tiene que hacer un esfuerzo muy grande, porque de por medio está nada más y nada menos, que sobre todo su prestigio, que es sobre todo el prestigio de las empresas que manejan data personal o que manejan información confidencial. Y son muchas las empresas que han entendido eso, pero siguen siendo muy pocas respecto a lo que estamos enfrentando en materia de ciberdelincuencia. En tercer lugar, sobre el tema de dimensión, y aprovechando lo que mencionaban Carlos Fernando y Fico, hay unos retos enormes desde el punto de vista del Estado, gobierno nacional, pero también de las ciudades, porque finalmente ahí es donde están las herramientas más importantes para desarrollar. No solamente data, inteligencia artificial, por supuesto ciberseguridad, sino derechos que los ciudadanos tienen en mente. Entonces, señalada esa dimensión, ¿qué es lo que hay que, creo yo, hacer desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista privado? Desde el punto de vista estatal, darle respiración boca a boca a lo que existe. El comando cibernético de nuestras fuerzas militares, que ha sido literalmente desinflado. El centro policial cibernético, que literalmente ha sido disminuido. Y obviamente toda la estructura que tiene el Estado con, evidentemente, el sector privado a través de una figura que se llama los CECIR, que es para evitar que en el sector financiero pase esto, en el de salud esto y en otro aquello. Y en segundo lugar, mire usted, yo sí creo que hay posibilidad de ponerse de acuerdo, pese a ser de oposición, en cosas con el gobierno. El gobierno cree que es necesario avanzar en la agencia de ciberseguridad. Yo también creo. Pero hay una diferencia de fondo. El gobierno quiere que esa agencia esté bajo la casa de Nariño. Nosotros creemos que eso es repetir la historia del DAS. Esa agencia debe estar en un organismo ministerial, porque es la única forma de coordinar lo que de alguna u otra manera puede generar un impacto importante en este sentido. Y por último, me parece a mí que este ejercicio hay que tenerlo presente, por ejemplo, y esto sé que es del siguiente panel, hablándolo frontalmente en las negociaciones que dicen que van muy avanzadas con los grupos al margen de la ley. Esos grupos al margen de la ley son hoy portadores de grandes estructuras que están desarrollando ciberdelincuencia. ¿Qué quiero decir? Que ya entraron a las ciudades. En los procesos de boleteo o en los procesos de, por supuesto, amenaza a través de estas herramientas. De eso no se dice nada. Y yo creo que es parte de la transparencia que amerita un ejercicio donde se dicen todos se quieren poner de acuerdo para desarmarse. También hay que desarmarse digitalmente, porque no podemos pensar que van a entregar las armas en físico por acá y van a seguir delinquiendo por acá. Y de las cuatro organizaciones con las cuales el gobierno tiene en estos momentos diálogos o mesas o como las quieran llamar, tres tienen más del 60% de sus estructuras dedicadas al tema digital. O sea, a delinquir digitalmente. Doctor Lara, en este rompecabezas tan complejo que es el tema de la ciberseguridad y ya mirando hacia adelante, usted, que también ha estudiado bastante el tema, ¿cómo armaría ese rompecabezas para que Colombia tuviera una infraestructura no solo a nivel gubernamental, sino también empresarial, de sentirse, no digo blindada 100%, pero sí sentirse cómodamente protegida frente a posibles ataques? ¿Cómo estructuraría ese rompecabezas usted? Y también un poquito hablando de lo que está diciendo el senador Luna, la agencia de ciberseguridad, ¿usted sí está de acuerdo que esté debajo de la Casa de Nariño, que esté en un ministerio, que sea un organismo independiente? Pues Colombia necesita una agencia de ciberseguridad que coordine todos los esfuerzos de ciberseguridad de las diferentes entidades públicas, con una estrategia al mismo tiempo de seguridad nacional. ¿En dónde deben ubicarla? Pues francamente no les sabría responder. No me parece muy lógico que quede dependiendo, adscrita la Casa de Nariño. Suena más lógico que quede en el Ministerio de las TICS, o incluso adscrito el Ministerio de Defensa, porque yo creo que lo que hay detrás, o la prioridad principal en materia de ciberseguridad tiene que ver con la seguridad nacional, porque la utilización de los ataques cibernéticos es una afrenta o es un ataque contra la seguridad nacional. Y yo ahorita es boceo unos ejemplos y yo creo que ameritan que los desarrollemos. La tecnología, o la ciberguerra, o los ciberataques, son medios no militares con los que cuentan hoy los países para lograr objetivos políticos y estratégicos. Y eso es algo que es absolutamente claro por los ejemplos que, si quieren, podemos también desarrollar. Entonces, eso es un esfuerzo necesario. Y en segundo lugar, pues esto tiene que estar conectado con una red más amplia, porque Colombia hoy no hace parte de la OTAN, pero es un país partner de la OTAN. Y si hay un esfuerzo grande hoy que une a los países, por ejemplo, de la OTAN, es la defensa de sus instituciones, de sus bases de datos, de sus instituciones contra los ciberataques. Particularmente después de los ciberataques que recibió los Estados Unidos en 2016 y 2017. Que es uno de los golpes más humillantes que ha podido recibir la inteligencia de los Estados Unidos, que fue el hackeo de la NSA por parte de anónimos. Anónimos, cuando ustedes ven anónimos, detrás de anónimos pueden estar los servicios de inteligencia de Estados Unidos, los servicios de inteligencia israelí, los servicios de inteligencia chino, los servicios de inteligencia rusos. El grú ruso puede estar detrás de anónimos. Anónimos es la carita que ponen para hacer ataques muy gruesos. Y le robaron y le sacaron a la NSA, a todos los códigos fuente, que había recopilado durante 15 años de todos los sistemas de software del mundo. Todo el esfuerzo institucional de los Estados Unidos para poder garantizar una vigilancia y una seguridad de sus principales programas, de los principales software, los cogieron el anónimos ruso, muy posiblemente, que es lo que dicen que fue el ataque de 2017. ¿Y qué esfuerzo está haciendo la OTAN? Pues blindar, básicamente, blindar básicamente a los países de la OTAN contra los ciberataques. ¿Quiénes son muy buenos en eso? Por ejemplo, los ucranianos. Los ucranianos colaboran con la OTAN y si hay los tipos que saben resistir los ciberataques son ellos. ¿Por qué? Porque ellos arrancaron, básicamente, o vienen padeciendo los ciberataques desde antes de 2014. Entre 2014 y 2015 hubo una guerra, anterior a esta abierta, que fue la guerra del este de Ucrania. Cuando llega la Revolución de Colores y eligen a un presidente pro-occidental, inmediatamente sale el presidente pro-ruso, viene un ataque cibernético absolutamente masivo, que desestabilizó, que apagó a Ucrania, que produjo apagones, paralizaron el país. Capturaron una cantidad de información que había sido utilizada también y que se utilizó en las elecciones ucranianas para tratar de ganar. Y luego, cuando ya perdieron las elecciones, tomaron Crimea y vino, digamos, esa calma chicha o esa tregua chicha hasta ya la apertura de la guerra frontal, que fue la de hace un año y medio. Ellos, por ejemplo, han logrado desarrollar una capacidad de resistencia contra los ciberataques muy sofisticada, que hoy, naturalmente, hace parte de la colaboración con la OTAN. Eso es lo que tiene que hacer la Agencia de Ciberseguridad de Colombia. Aprovechar, sumar esfuerzos y blindarse, porque un solo país, básicamente, no puede enfrentar toda esta amenaza. Entonces, usted me pide una recomendación. Yo diría que esa es la principal. Tener un órgano que hable un solo idioma en materia de ciberseguridad, porque cuando uno empieza a tener pequeñas oficinas de ciberseguridad en cada ministerio, pues no se hace nada significativo. Cuando ya hay una agencia, con clara lógica de doctrina de seguridad nacional, conectado, básicamente, con un ámbito de cooperación militar y de seguridad, pues se logran resultados, se logran resultados muy importantes. ¿Y qué tiene que hacer esa Agencia de Ciberseguridad? Estar detectando, porque aquí hay mucho talento, a los hackers, a los muchachos, que son los que logran romper o encontrar la debilidad de los códigos fuentes de los sistemas. Así creció la NSA. La NSA no creció con unos funcionarios de planta leyendo, básicamente, cómo funcionaban los códigos fuentes, dónde están los defectos. Funcionó y nació contratando y cooptando a muchachos, a jóvenes hackers especializados. Venga para acá, yo le ofrezco algo, ayude. Son ejércitos de defensa cibernética. Eso es lo que tiene que hacer una Agencia de Ciberseguridad y eso es lo que necesita el país en este momento. Llevándolo ya a más un tema empresarial corporativo, Julio César, ¿qué tienen que hacer las empresas en Colombia? ¿Cuál es esa hoja de ruta para meterse en el camino de estar protegidos en términos de ciberseguridad? Y, más allá de eso, estamos hablando de inversiones de qué monto. Respondiendo tu pregunta, mira, las inversiones son relativas en función del tamaño de cada organización, de cada corporación o de cada compañía. Pero yo les voy a lanzar una pregunta para que se la lleven, no me tienen que contestar. Yo les aseguro que los directores de ITE o los responsables de ITE de cada empresa o de cada alcaldía o gobernación, si yo le hago la pregunta de, oye, ¿tú sabes en este momento cuáles son todos los dispositivos que están conectados a tu red? Yo sé cuál es la respuesta. En algunos casos van a decir, sí, podemos tener un 80% de probabilidad de saber qué hay, pero la realidad es que no saben con certeza el 100% de los dispositivos que están conectados a la red. ¿Por dónde empiezan los ataques? ¿Por dónde entran los ataques? Los ataques pueden ingresar por un correo, pueden ingresar por un dispositivo que yo utilicé en una instalación ajena a la alcaldía, a la gobernación, a mi corporación, y luego me fui a la compañía y por ahí ingresó. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hay que hacer? Primero es saber, todos los líderes de ITE tienen que saber exactamente cuáles son esos dispositivos que están conectados a la red. Realmente revisar el estado de su red, ¿cómo está mi red? Porque al final siempre invertimos en unas que otras cosas, invertimos en cámara, que está perfecto, eso hay que hacerlo. Pero la autopista, ¿cómo está? Entonces, yo sé realmente cómo están mis cables. Estamos hablando de cables físicos porque hablamos mucho de wireless y detrás de un wireless que hay. ¿Hay un cable UTP o hay un cable de fibra? Entonces, hay medio físico. Mi recomendación sería esa. Yo sé realmente qué es lo que está conectado a la red, en primer lugar. Segundo, ¿cómo está el estado de mis redes? ¿Cómo está el estado físico de mis redes? Les aseguro que hay muchas áreas de oportunidad. Yo me la mantengo viajando en todo el territorio nacional y he ido a sitios increíbles y siempre hago la misma pregunta. Yo le digo, oye, ¿cómo está tu red? No, está bien. Claro, porque es que nadie va a decir que está mal. Pero cuando empezamos a hacer visitas en campo, nos percatamos que hay muchas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque no hacemos las implementaciones según las recomendaciones de los estándares. Entonces, yo pienso que el paso es diagnóstico interno de cada empresa, de cada institución. Y acuérdense también que cuando hay un ataque de ciberseguridad, yo necesito aislar mi red. Y yo les aseguro, y les aseguro con toda propiedad, que muchas empresas en Colombia no tienen la capacidad de poder aislar en tiempo récord o en tiempo muy corto, básicamente es ese por donde ingresó. O ese paciente cero, si hablamos del COVID, por ejemplo, cuando pasó el COVID, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos el paciente cero. ¿Dónde está el paciente cero? Y ahí empezamos a desplegar una estrategia. En ciberataques es muy parecido. Es por donde ingresó y yo necesito aislarla. ¿Y qué pasa? Que mi capacidad de respuesta para poder aislarla, mi red de la calle, de la nube, ahí es donde realmente esta gente hace estrago. ¿Por qué? Porque le damos tiempo para que ellos penetren a lo largo y ancho de nuestra hipertensión. Eduardo, el doctor Lara estaba diciendo la importancia de esos hackers o de esas personas con un talento descomunal para saber manejar el tema de redes y demás. Cuéntenos la radiografía del país. Nosotros en ese tipo de talento estamos rezagados, estamos bien, nos falta o estamos sobrados y cómo empezamos a potenciar eso y cómo empezamos a meterlos en empresas y gobierno para que hagan lo que precisamente estaba diciendo el doctor Lara. Bien, me parece fundamental empezar hablando desde lo académico nuevamente de cómo hay universidades que ya están teniendo centros de experiencia en ciberseguridad, donde el ethical hacking del que habla el doctor Lara efectivamente es una prioridad. Es empezarles a enseñar a los estudiantes interesados a cómo hacer pruebas de vulnerabilidad sobre dispositivos y hoy en día que estamos hablando de redes 5G, de IoT, del internet de las cosas y de todos los dispositivos conectados a la red, es fundamental esas pruebas sobre esos dispositivos. Desarrollar personal que se capacite y haga pruebas de vulnerabilidad en los dispositivos, como mencionaba Julián, sobre los periféricos, sobre las redes. En el momento de instalar o desarrollar un proyecto de videovigilancia, es fundamental que las contraseñas que desarrollamos sobre estos sistemas, pues no sean las contraseñas a las que todo el mundo tenga acceso. Hay que crear perfiles, hay que desarrollar todo este tipo de bloqueos que efectivamente, o estándares más bien, que permitan a las empresas tener un plan estandarizado, incluso pues la ISO 27001 estandariza algunos de esos parámetros y pues las empresas que cumplen con esta certificación de calidad, se aseguran desde el comienzo que cada dispositivo conectado tenga algunas pruebas de vulnerabilidad para ello. Entonces, desde lo académico, creo que Colombia tiene mucho que fortalecer en este tema formacional, desde lo práctico y desde lo empresarial, creo que hay mucho por desarrollar también en la creencia de que cualquier punto es vulnerable, cualquier punto, cualquier dispositivo que yo quiera conectar es vulnerable y allí creo que hay una oportunidad de mejora para trabajar desde el orden de los laboratorios que incluso se desarrollan también en universidades con los empresarios. Senador Luna, para ver un poquito el vaso medio lleno, ¿qué es lo que hemos hecho bien y sobre qué podemos construir? Mire Diego, a veces estos temas los asociamos como a la guerra a las galaxias. Es más, columnistas que escriben permanentemente sobre tecnología, su señoría, y dos más o tres más en el país. Pero esto es del mundo real. El doctor Fico tomó hace dos semanas una decisión con los pantalones bien puestos. Llamó a Airbnb y llamó a unas aplicaciones de citas y les dijo cómo están construyendo ustedes los algoritmos. Porque detrás de cada aplicación hay un algoritmo y ese algoritmo es construido por un ser humano y ese algoritmo puede generar evidentemente discriminación racial o puede generar discriminación económica. En el caso de Medellín no estaba protegiendo a los menores de edad, los estaba casi que capturando en materia de prostitución. Y un alcalde que entiende de tecnología, que además se respaldó de otras personas que también lo saben, toma una decisión que inicialmente fue criticada por muchos, pero que también fue respaldada por otros. En ese caso, yo lo hice, porque creo que es lo correcto. Eso es lo que está pasando detrás de la tecnología. Y yo soy un creyente ferviente de la tecnología, pero la tecnología hay que entenderla en su justa dimensión. Porque el alcalde de Nueva York acaba de demandar civilmente a TikTok, a Meta, a Snapchat, respecto a la influencia que esas plataformas tienen en el suicidio de nuestros jóvenes o de los jóvenes neoyorquinos, porque el algoritmo se les salió de control. Entonces hoy es un momento para felicitarlo, alcalde, porque usted está dando una batalla muy compleja. Usted le está diciendo a la tecnología, sí, progrese y ayuda a progresar la sociedad, pero ojo que de por medio está evidentemente la protección del ser humano. Entonces, eso tiene que ver con ciberseguridad. Y yo creo que Colombia ha hecho, pero como decía el doctor Rodrigo Lara, le falta por hacer y creo que podemos, por lo menos en estos puntos, ponernos de acuerdo. Porque de lo contrario podemos llegar a perder el control. Y por último, ¿por qué la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se está dando esa pelea geopolítica tan complicada con China a propósito de TikTok? Por los datos personales, por la manipulación de nuestras mentes, sobre todo en el tema electoral. Es que el señor que creó la web hace 35 años dijo, el más importante reto de Internet va a ser evitar la manipulación política a través de la tecnología. Pasó con el Brexit, pasó posteriormente en varias de las elecciones. Ese tipo de inteligencia que va asociada, por supuesto, a la ética, es fundamental ponerla sobre el tapete. Y Jorge, muy pocas o muy pocos medios de comunicación se dan a la tarea de hablar de estos temas. Porque claro, es mucho más sexy hablar de la diferencia entre un líder político y otro, o entre si hay constituyente o no hay, o entre qué va a pasar en tal o tal departamento. Pero es que estos temas son los temas no del futuro, del presente. Estos son los temas en los cuales tiene que estar pensando este país, porque acá de por medio está el futuro de sus negocios, el futuro del crecimiento empresarial. Y muy seguramente, con expertos como quienes están acá, uno puede llegar a tomar mejores decisiones y el Estado puede por lo menos acertar en tomar decisiones urgentes para evitar que se nos salga de control esta situación. Porque sí, somos un puntico así en el mundo versus los titanes tecnológicos. Pero mire usted, una decisión de un gobernante en la ciudad de Medellín, los sentó, los trajo a Medellín, porque en Medellín evidentemente tienen gran mercado. Pero bajo las instrucciones del gobernante, en este caso del alcalde Fico, que tiene claro que tiene que proteger a su sociedad. Y yo creo que ese es el punto de fondo. No son intocables. El señor Zuckerberg es un tipo de raco, Harvard, creó Facebook, etc. Pero tampoco podemos creer que son intocables. Ellos tienen una responsabilidad social muy grande, no solamente con la sociedad, sino en general con la nueva generación. Doctor Lara, el senador Luna toca un punto que me interesa y es, ¿usted llevaría el tema de la desinformación en redes sociales a una amenaza a la ciberseguridad? Y si es el caso, ¿usted cree que el Estado sí debería intervenir de una manera más rotunda contra las redes sociales o aplicaciones para controlar esa desinformación? Ese es un gran debate que se plantea en los momentos más cruciales, por ejemplo, en los estallidos sociales que enfrentan los países. ¿Se debe o no se debe, de alguna manera, apagar o regular o controlar lo que sale por las redes sociales? Eso no solamente se ha planteado aquí en Colombia. Se planteó en el estallido social que hubo en Francia las chaquetas amarillas. Porque, vuelvo al punto inicial, no podemos ver la amenaza de ciberseguridad como una amenaza simplemente de ciberataques. Además, la ciberseguridad o la ciberguerra hace parte de un fenómeno más amplio que yo enuncié al principio de esta charla, que se llaman los fenómenos de guerra híbrida o doctrina Gerasimov, que es el comandante de las fuerzas militares rusas, que son básicamente mecanismos complejos que abarcan ciberataques, desinformación, en los cuales, por ejemplo, la tradición soviética es muy rica. Las active measures o las medidas activas que se tomaban para transformar la realidad. Cuando uno vive bajo una dictadura, lo primero que tiene que hacer una dictadura es transformar la realidad y su manera de entenderla y desconectarlo de influencias externas. Por eso los muros que fabrican ciertos países para que la información no llegue. La obsesión primera de gobiernos como el de China o gobiernos como el de Cuba es que no llegue la información porque asumen que lo que llega por redes sociales va a manipular y va a producir revoluciones de colores. Pues del otro lado también, lo que llega a Estados Unidos, lo que llega a nuestras sociedades, también permite, mediante la instrumentalización y un buen conocimiento del algoritmo, manipular y crear realidades. Entonces, una guerra híbrida, ¿qué es? Una forma de declarar la guerra sin librarla, mediante ciberataques, manipulación de la información, acudir a actores no convencionales, proxys, grupos delincuenciales, helenos, vestidos de civil, los llamados hombrecitos de verde en la primera guerra ucraniana y desestabilizar por completo a un país. Hacerlo ingobernable, porque usted con una guerra híbrida no puede tumbar a un gobierno, pero sí puede insertar úlceras de ingobernabilidad muy profundas en un país. Hacerlo económicamente inviable, por bloqueos masivos, durante meses, y separar o desconectar totalmente a la fuerza pública de la población civil, manipulando información. Entonces, eso ya está más que probado, se ha visto en las primeras guerras del Cáucaso, se ha visto naturalmente por la guerra híbrida más grande de todas, que es la que se libran los diferentes frentes de Israel y las fuerzas híbridas o los proxys de iranís. Incluso, ¿ustedes saben cuál es el golpe más duro que le ha propinado Israel a Irán? ¿Saben cuál es? Algunos dirán, pues, el abatimiento de Soleimani, saliendo del aeropuerto de Bagdad. Puede ser ese. O de pronto el segundo, pero el primero o el más duro en sus objetivos estratégicos, fue un ciberataque a la central de enriquecimiento de uranio de Natanz, que según los expertos le demoró a los iraníes el programa nuclear de casi cinco años. Le metieron un gusano a través de un correo electrónico y les destrozaron la central de enriquecimiento de uranio de iraní. Entonces, son conjuntos muy complejos que hay que mirar en toda la complejidad. Porque lo que va a ciberataques con guerras y desinformación, ¿para qué cree que sustraen información los ciberataques? Sustraen una cantidad de información. De la vida de un político, de sus cuentas, de tal, del presidente. ¿Para qué van a hacer con eso? No lo van a guardar. Lo van a utilizar después en estrategias de desinformación con verdades a medias. O mentiras a medias, como lo quieran ver. Eso va totalmente de la mano. Por eso hay una gran paranoia. En Occidente, en el campo enemigo Occidente, en el campo enemigo la OTAN, en China, en Rusia, frente a la manipulación de información a través, por supuesto, de las redes sociales. Usted puede romper completamente la cohesión de un país y dividirlo mediante esas instrumentalizaciones. Eso necesita ciberseguridad, porque la ciberseguridad no solamente es proteger contra los ataques, sino también contra ese tipo de manipulaciones. Hoy todas las potencias occidentales, como las potencias no occidentales, como las quieran llamar, tienen básicamente batallones dedicados a detectar la desinformación, señalarla y tratar de sacarla a las redes sociales. Julio César, ¿qué tantas empresas hay en el mundo, y también pregunto en Colombia, que se dediquen a desarrollar software de protección para lo que está diciendo precisamente el doctor Lara? Mira, hay muchas, y respondiendo parte de la pregunta que te hacías anteriormente, aquí hay mucho talento en Colombia. Colombia, mira, yo me siento supremamente orgulloso del talento que tenemos acá, que de hecho lo subestimamos. O sea, no lo apreciamos. Yo conozco muchas empresas que desarrollan software y que desarrollan básicamente procesos de detección, como decía el doctor Lara, para saber cuáles son esos elementos que pueden ser perturbadores a la red. Y en muchos de los casos, empresas norteamericanas, empresas en cualquier parte del mundo, tú hablas y son colombianos, ingenieros colombianos jóvenes que están desarrollando software. Entonces, hay mucho por hacer, pero también hay que decir, oye, demos una palmada también, aquí hay mucho talento, de verdad, y es algo increíble. Tú me comentabas también, hablabas hace rato el tema de cuánto puede costar. Miren, yo les puedo decir algo. Si yo tomo un proyecto en cuanto al terreno, el edificio, la infraestructura física, el mobiliario y la red, la parte física, la parte por donde más somos vulnerables, crean lo que no supera entre el 5 y el 8% de la inversión total. Entonces, fíjense cómo habló entre el 5 y el 8% de la inversión total de un proyecto, cómo puede hacer que mi proyecto, que mi negocio, que una gobernación, que una alcaldía, que un Estado, que un gobierno, quede totalmente vulnerable. Por eso yo decía que subestimamos el tema de la infraestructura física. Ah, pero eso no lo ve nadie, porque no lo ve nadie también. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer, pero también sentirnos orgullosos que tenemos mucho talento y muchas empresas y muchas de esas empresas tenemos ingenieros colombianos trabajando y desarrollando software. No solamente para Colombia, para N países en el mundo. Eduardo, nosotros, ¿qué responsabilidad tienen las empresas de crear una infraestructura en torno a ellas que ayude a proteger no solamente el tema empresarial, sino a la ciberseguridad nacional? ¿O eso es algo que solo le debería competir al Estado? Bueno, yo creo que hay un entorno compartido que realmente se establece desde una política pública, donde hablamos de tres pilares fundamentales. Primero, es promover y asegurar un entorno digital seguro para el ciudadano, que yo como ciudadano me sienta seguro de pagar mis recibos desde el celular, que yo me sienta seguro de ir a pagar el impuesto desde el celular o desde el computador, porque si realmente no generamos este entorno digital armonioso o seguro, pues como ciudadano no me siento protegido o capaz de hacerlo y es ahí donde encontramos barreras hoy en día donde el ciudadano todavía va y prefiere ir a pagar en el banco y que le pongan su recibo, su sello y demás. Entonces, creo que esa primera política es indispensable. El segundo que le compete al Estado es salvaguardar esa información y es ahí donde, por supuesto, la iniciativa del Estado y las propuestas que el doctor Luna ha propuesto es como gobierno establezco esas políticas de seguridad que salvaguarden mi información personal y que aseguren esa información como parte de mis derechos humanos. Y en tercera medida, el crear y asegurar que haya una sinergia entre la persona y el Estado. Entonces, eso se asegura, por ejemplo, hablando en términos de seguridad, que si yo coloco 10.000 o 20.000 cámaras de videovigilancia en una ciudad, yo me sienta parte de ese sistema de seguridad, no solo le dé la responsabilidad de seguridad a la policía o al gobierno. Si yo estoy viendo que está ocurriendo algún ilícito, ¿por qué no tengo una aplicación en mi celular donde pueda tomar la fotografía y reportar esto como parte del hecho? Y ese tipo de proyectos pilotos ya se vienen desarrollando en Colombia. Nosotros somos partícipes de la construcción de esos planes de seguridad donde buscamos acercar al ciudadano a que desde su celular, desde las inversiones que se realicen en cada municipio, realmente involucren al ciudadano y se sienta partícipe de la seguridad, se sienta involucrado y que realmente genere esa sinergia entre el primer y el segundo pilar. Senador Luna, ahora se está hablando del tema de la constituyente, que si Petro la quiere cambiar para quedarse en el poder y demás, todo por esa vía, pero nadie está hablando de si es posible que las elecciones de 2026 sean alteradas por un tema de un ataque cibernético que llegue de Venezuela, de Irán, de Rusia. ¿Usted cree que eso es una idea descabellada o que eso sencillamente no tiene razón de ser? No, no, no. Sí hablaron de ese tema y el que habló de él fue increíblemente el mismo presidente Petro. Petro que ganó con un sistema electoral hace dos años y medio, hace un par de días dijo que el sistema electoral le iba a robar las elecciones del 26. Entonces, quien está preocupado por eso es el presidente. Yo, a diferencia de lo que dicen muchos, creo que el sistema electoral colombiano, desde el punto de vista digital, es muy sólido. Y es muy sólido precisamente porque ha sido autónomo al Ejecutivo. Yo creo que las elecciones se las roban de otra manera. Se las roban con la presión de las armas en algunos departamentos del país. O se las roban en los jurados cambiando las actas. Pero ya cuando entra al software que maneja la organización electoral, no creo que eso haya sucedido en el pasado y creería que puede estar blindado en el futuro. Las elecciones hay que ganarlas con votos. Y para ganar votos, pues hay que obviamente hablar con la verdad, convencer y sobre todo evitar la presión de grupos al margen de la ley para obligar a la gente a que salga a votar. Pero permítame un segundo, porque usted le hizo una pregunta al doctor Lara que me parece muy importante y yo quiero meter la cucharada. A propósito de las redes sociales, que si se deben regular, que si no se deben regular, que si se deben prohibir, que si no. Mire, ahí hay dos principios muy importantes en tensión. El principio del libre desarrollo de la personalidad y el principio de la libre expresión. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que los más interesados en que la gente no tenga acceso a la información o en su defecto a que la gente sólo opine lo que ellos quieren oír, son los que no les gusta la democracia. Por ende, yo creo que la red social debe tener toda la capacidad y toda la libertad para que el ciudadano opine, informe, contradiga. Es más, gracias a muchos ciudadanos que les ha tocado actuar anónimamente en las redes sociales, es que se enteran de los actos de corrupción. Entonces, me parece que en ese sentido es muy importante proteger la libre expresión que tiene el ciudadano. Quienes están pasando de agaches son quienes están diseñando los algoritmos detrás, que tienen que meterle un concepto ético muy importante, porque ellos sí pueden controlar lo que claramente vemos en Colombia y en muchas otras partes, que son las famosas bodegas. Las famosas bodegas están claramente determinadas, identificadas y además con mucha facilidad de poder saber cómo se están estructurando. Ese es que es un debate interesante, ver si se tipifica ese tipo de acciones en el ordenamiento penal colombiano, porque ahí sí le empiezan a temblar las rodillas a varios, que hacen la política sin principios y sin valores, que la hacen simplemente acudiendo a la desinformación a través de unas bodegas, que pueden ser controladas por los algoritmos que desarrollan esos dueños de redes sociales o que pueden ser controladas por el Estado, cualquiera que sea. Este tipo de casos, por ejemplo, debería ser conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es tan proclive a proteger los derechos humanos de unos sectores de la sociedad, pero de los otros, ¿por qué no lo hace de la misma manera y con el mismo ahínco? cuando a usted permanentemente lo están golpeando por pensar diferente a quien tiene el poder o a quien gobierna. ¿Y quién lo está golpeando y quién lo está tratando de destruir permanentemente? ¿Los usuarios comunes? No, son precisamente quienes están organizados y pagos sobre ese particular. ¿El Estado debe tener la posibilidad o no de invertir los recursos públicos producto del pago de sus impuestos en influenciadores contratados hoy en la televisión pública nacional? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que ahí hay una línea ética que claramente se sobrepasó. No, pero de ese tema no podemos hablar porque entonces esos influenciadores salen a convertir una mentira en una realidad. No, 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 hay que hablar. Hay que tenerle y perderle el temor a ese tipo de cosas. Los debates hay que darlos con tranquilidad, con evidencia, con respeto, pero que hay que darlos, hay que darlos, porque lo que no puede permitirse es que esa digitalización manipulada nos arrodille. Yo creo que el gobierno del presidente Petro se equivoca profundamente, se equivoca profundamente y le hace un grave daño a la democracia en contratar influenciadores con recursos públicos para que golpeen a quien piensa distinto. Eso hay que decirlo y hay que contrastarlo y hay que hablarlo. Pero nos da pánico, y nos da pánico porque entonces se utiliza la policía política para evitarlo, la superintendencia de industria y comercio y obviamente la de salud y etc. Entonces yo creo que esos debates son valiosos darlos y a mí me anima mucho este escenario porque acá hemos podido tener debates con personas que pensamos similar pero también con personas que pensamos muy distinto y de eso es que se trata ese ejercicio. El mundo digital hace parte del mundo real. Hay una línea delgaditica entre el mundo digital y el mundo real y la democracia fundamentalmente se puede perder, es en el mundo digital. Entonces esta es una alerta que la revista alternativa trae porque todo está asociado, la inteligencia artificial, obviamente la ciberseguridad y lo más importante la democracia. Y no podemos perder de vista ni uno ni el otro. Si hablan de acuerdo nacional, el presidente Petro en tantas oportunidades ha hablado de acuerdo nacional y yo en tantas otras le he dicho que estoy listo a sentarme para construir uno, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de ese primer punto? ¿Cuál va a ser el acuerdo nacional sobre la protección de la democracia a propósito de la manipulación de las redes sociales? Pongámonos de acuerdo en eso. No este, ni el anterior, ni los tres siguientes. Todos los gobiernos colombianos deberían por lo menos hacer un pacto para no instrumentalizar a quienes son líderes digitales para ir en una o en otra postura en la política. Bueno, y ya para ir cerrando, la última pregunta para los cuatro. Breves, por favor. Una es, hay mucha información que ustedes han dicho acá, pero la gente sí quisiera saber, o asumo que quisiera saber, qué literatura, qué podcast, qué sitios podrían encontrar para informarse un poquito más acerca de esto. Y una conclusión final para cada uno de ustedes. ¿De cada uno de ustedes? ¿No, no? Doctor Lara. Bueno, no, pues en esto hay un libro reciente, se me olvida ahorita el autor, How the World Ends, básicamente, en donde muestra todos los retos y los peligros inmensos y cómo se pueden acabar países enteros por el tipo de amenazas cibernéticas. Hay otros, pero no vine preparado ahorita para contarles, pero ese es un libro muy interesante, reciente, debe tener un año, un año y medio. Y básicamente lo que cuenta es cómo se construyó la NSA, básicamente, y qué amenazas ha enfrentado. ¿Cómo lo hackearon en 2017? El golpe más duro que recibió la inteligencia de Estados Unidos en muchísimo tiempo. Y de resto, pues hay mucha literatura sobre guerra híbrida. Es un término que acuñó la OTAN hace unos 7, 8 años. Pero pues el fenómeno de guerra híbrida es algo que hay que leerlo, además porque lo hemos padecido, lo hemos vivido. Yo nunca voy a caer en la lógica absurda de pensar que un actor político o que un grupo subversivo es capaz de provocar un estallido social. Eso es absolutamente ingenuo. Un estallido social es espontáneo, es un hecho, una llama y la población estalla. Trotsky decía que ellos, los bolcheviques, eran incapaces de obligar o hacer que la gente saliera a protestar. Pero ellos sí sabían exactamente qué hacer cuando se produjera el estallido social. Y aquí lo que hubo, al principio fue un estallido social por burradas que cometió el gobierno anterior, como gastar poquita plata, gastar muy poquita plata en 2020, solo 16 billones, y fuera de eso, llegar a abril con una reforma tributaria que le ponía el IVA a la comida. Provocó el estallido social. Cuatro, cinco días de estallido social puro, pero a los seis, siete días llegaron los que sabían qué hacer exactamente con un estallido social. Jaqueos masivos a todas las instituciones del país. Sabemos perfectamente de dónde vienen. Dos, manipulación de la información masiva en las redes sociales para romper totalmente el vínculo de la población con la fuerza pública. Tres, salen los proxys. ¿Cuáles son los proxys? ¿Cuáles son los grupos no convencionales? Pues los helenos y las disidencias. A lograr unos bloqueos más allá de una semana. La gente, hubo 1.100 bloqueos. La gente bloquea cuatro días. Aquí hay una tradición de bloqueos muy antigua. Hay un sociólogo, Santana, que hablaba de los bloqueos en los 70s, en los 60s. La gente bloqueando cuatro días el campesino para que lo oyeran. Pero cuatro días aguanta una persona. Cinco días. Más de una semana y 45 días que fue lo que duró bloqueo el principal puerto de este país. Usted nos podrá contar. Eso no lo hace una persona común y corriente. Eso es guerra híbrida. Y es obviamente que toda esa desinformación, todos esos ciberataques, pues tampoco son los proxys. Los señores vestidos de civil que sabemos, porque yo los vi con mis propios ojos en los puntos de bloqueo. Y el Estado impávido porque no sabía cómo reaccionar. Se equivocó diciéndole al guerrillero al señor común y corriente que salió a protestar. Y cuando sí salieron los otros, no sabían qué hacer y permitieron un bloqueo del país durante prácticamente dos meses. Por torpesas. Eso se llama guerra híbrida. ¿O cómo cree que bloqueaban, por ejemplo, los tanques ucranianos cuando fueron a recuperar o a tratar de entrar a Ucrania del Este en 2014? Con gentecita vestida de civil y dicen, no pueden. No, 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 no puede. No es civil, no es civil, pero coordinado con una inteligencia externa. Eso se llama guerra híbrida. Y el elemento principal de la guerra híbrida es ciberataque, manipulación de la información y tres, naturalmente, el grupo irregular, el proxy. Por eso es tan importante defender al país de los ataques cibernéticos y plantear un debate inteligente que no vulnere la libertad de expresión, por supuesto, respecto a la manipulación a través de las redes sociales. A ver, pero es que en este momento, mire, habrá cualquier periódico europeo muertos del susto que nos están manipulando a nuestra propia opinión pública, dicen ellos, con las redes sociales, con los batallones de desinformación rusos, los rusos unos perracos, pues, porque es una tradición soviética y anterior, anterior a la etapa soviética, pues, los servicios de inteligencia del SAR hacían lo mismo, los protocolos de Sion vienen de allá, los servicios, es la policía secreta del SAR. Y eso se está planteando en todas partes. Usted va, usted aterriza en Beijing y usted no puede bajar ciertas redes sociales, usted aterriza en Moscú y tampoco. Y usted pronto va a aterrizar en Washington y tampoco va a poder abrir TikTok, lo van a prohibir. Es un debate. Hay que darlo. Pero en lugar de coger el camino fácil, autocrático, de prohibir y cerrar, porque eso no se puede en una democracia liberal como la nuestra, hay que mirar cómo se enfrentan esas amenazas. Y sobre eso ya hay experiencia. Eso es lo que hay que hacer. Pero como aquí siempre pensamos es el inmediatismo de la política del día a día y pensamos muy poquito en el mediano y en el largo plazo, esos debates terminan relegados y cuando se les da la gana nos atacan cibernéticamente y nos roban toda la información en la más absoluta impunidad. Bueno, con respecto a lo que comentabas de literatura, yo creo que para nadie es un secreto que YouTube se ha convertido en un canal de training. Nosotros como Panduit a nivel mundial tenemos un canal en YouTube de entrenamiento. Hemos trabajado en los últimos años en tener muchos con subtítulos en español y otros estamos trabajando en la traducción. Pero una persona que quiere empezar todo este tema de ciberseguridad, saber cuáles son los pasos a seguir, dónde está, porque lo importante es saber dónde estás ahorita y hacia dónde tienes que caminar para poder hacer ese tránsito. Hay mucha información en YouTube en el canal de Panduit. Hay muchísima información en español. Hay mucha en inglés también. Pero yo pienso que eso es un paso importante. El otro mensaje que daría, he escuchado mucho la palabra preocupación, preocupación. Yo creo que como colombianos tenemos que ocuparnos más, ocuparnos más de tomar acciones. Bueno, para nadie es un secreto, Panduit es una empresa norteamericana, pero somos muy estructurados y ahí me encanta cuando replicamos cosas que han funcionado en el mundo. ¿Por qué no empezamos a aplicar más en Colombia las cosas que hemos visto que funcionan en otras partes del mundo? Entonces, nosotros podemos hacerles acompañamiento a industria, a empresas privadas o a gobiernos para saber, hacer diagnóstico dónde están y hacia dónde van. Y también eso, como ya para cerrar es, ocupémonos de todo este tema de infraestructura. Miren que es un 5 o 8% de la inversión total. Entonces, subestimamos básicamente el área por donde más somos vulnerables en cuanto a ataques de ciberseguridad. Eso básicamente sería para cerrar. Bueno, yo he hablado mucho del concepto de ciudades inteligentes y por ende me parece importante mencionar la página del Banco Interamericano de Desarrollo, muy recomendada, creo que es muy informativa, donde habla de los 52 objetivos de desarrollo sostenible para construir una ciudad. Y una ciudad inteligente no es solo tecnología, es, reitero, donde ponen al ciudadano como primer elemento fundamental para la construcción de una ciudad, que el ciudadano se sienta acorde con temas de movilidad, de transporte, de gobernanza y de sostenibilidad. Entonces, creo que allí hay mucha literatura respecto a temas de gobernanza y ciberseguridad, donde hay mucha información y realmente se vuelve una guía para los territorios al momento de construir sus planes de desarrollo, sus planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana y no es seguir al pie de la letra porque realmente es esto, es una guía. Aquí en Colombia tenemos el COMPES 3701 que habla de la política de seguridad digital y en esa política también se establecen algunos parámetros de cómo construir ciudad y cómo esos pilares ponen al ciudadano de por medio. Para cerrar, Dr. Luna. Yo creo que lo primero que hay que tener presente, Dr. Diego, es que la tecnología es un medio, no un fin y finalmente siempre el ser humano está detrás de ella y tenemos que trabajar y seguir trabajando mancomunadamente para ponerla al servicio de una sociedad que quiere progresar, que quiere mejorar. La tecnología cambia vidas y obviamente ayuda a lograrlo de una manera más rápida y por eso el ser humano tiene que trabajar en ello. En segundo lugar, la tecnología siempre irá más rápido que la legislación, por eso hay que ser muy cuidadosos en tomar decisiones que seguramente al cabo de poco tiempo están desactualizadas. Yo creo que Colombia tal vez en uno de los pocos sectores ha tenido una política de Estado en tecnología, no de gobierno y con todo y eso ha tenido esos frenazos que nos permitiría o que hubieran evitado esos frenazos estar más adelante de lo que hoy estamos. Tenemos talento, mucho talento, yo estoy de acuerdo con eso, pero tenemos retos todavía que nos hacen falta resolver. Yo les voy a compartir unas memorias de una mesa técnica que hicimos la semana pasada sobre inteligencia artificial. Son apenas seis hojitas que Jorge, si usted me lo permite, se lo podemos llegar a hacer llegar a la revista alternativa para que vayamos dando brochazos sobre qué es, por qué se da y cuáles son los aciertos que se deben digamos ejecutar. Estoy terminando con María Paula Forero que está acá presente un libro sobre los retos éticos que la inteligencia artificial evidentemente nos impone. Leo columnistas como usted, como José Carlos García, hay otro par de columnistas que están en Perú y en Brasil que me parece que pueden ser también muy interesantes porque hablar de estos temas creo yo pueden ser a veces un poco tediosos o aburridos pero si queremos pensar en presente y en futuro pues este tema es fundamental. Todo, todo lo atraviesa la tecnología y no podemos seguir pensando que hay discusiones de país que nada tienen que ver con la tecnología. Si en el país y con esto cierro Diego queremos algún día llegar a vivir en paz reconciliados etcétera la tecnología hace parte de ese acuerdo porque quiero insistir en esto mucho sobre todo a propósito del siguiente pan los grupos al margen de la ley hoy en gran medida delinquen a través de esa tecnología que pasa a desapercibir entonces ellos negocian por acá unas cositas pero lo de fondo sobre todo asociado al tráfico está todo en bitcoin todo esas caletas de hace 20 o 30 años ya no existen y es ahí donde el gobierno o es condescendiente o es verdaderamente representante de los ciudadanos o es socio o es verdaderamente el representante de la sociedad creo yo que esa es la reflexión más importante que vale la pena tener en cuenta en un foro como el de hoy de seguridad y por supuesto de ciberseguridad bueno pues muchas gracias por haber asistido muchas gracias a ustedes un aplauso para los panelistas muy interesante aplausos 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 aplausos